Hola amigos de MarioCore, ahora vamos a diseñar un catálogo para lo que es gimnasio o si no, fitness gym. Vamos a integrar cuatro aplicaciones, MatoElements, Miro, Adobe Photoshop y Create Cloud Desktop. Para lo que es el primero, lo vamos a utilizar para obtener el template, ya según el rubro de la empresa. Además, Miro, para organizar a los templates. Vamos a ordenarnos en orden una vez que encontremos los productos. Después de ello, vamos a utilizar lo que es Adobe Photoshop. Tenemos seis pasos para obtener finalmente el catálogo de productos y adaptarlo a los temas de nuestra empresa. Dentro de estos seis pasos, tenemos los siguientes. Número uno, abrimos el archivo .pcd. Número dos, editamos los textos. Entre algunos textos tenemos lo que son mensajes de la empresa, costos, de repente tenemos algunos descuentos, también los podemos incluir en cada uno de los productos, correos, números, entre otros. Entonces, número tres, colocamos las imágenes del logo de la empresa, el cual implica si tenemos de repente formato png o en formato jpg, lo podemos colocar dentro del catálogo. Número cuatro, insertamos imágenes de los productos o de los products. Estos productos que están aquí, lo hemos tenido organizados aquí en el template. Entonces, se nos va a hacer mucho más sencillo solamente insertarlos. Número cinco, cambiamos el color de background, el cual implica que cambiemos el fondo y que se alineen mucho a nuestros colores de nuestra página web. De repente, si tenemos azul celeste, lo podemos alinear que nuestro catálogo tenga los mismos colores. Número seis, exportamos como automatizar slash presentación en PDF. Esa opción la tenemos dentro de Photoshop, Adobe Photoshop. Finalmente, también vamos a usar lo que es la aplicación de Create Cloud Desk para dos cosas. Primera es, se deben actualizar las aplicaciones. Siempre es bueno tenerlo actualizado la última versión para evitar algunos errores dentro de la exportación. Y número dos, vamos a agregar algunas fonts externas. Lo que son, en este caso, las fuentes externas. Entonces, aquí estamos en BatoElements, dentro de lo que es Mis Colecciones. Podemos crear nosotros una colección nueva. Luego, y ponemos Crear. En nuestro caso, nosotros tenemos aquí en Websites Mario Tecnocorp. Entonces, algunas de las páginas que ya hemos estado almacenando, estamos guardando. Entonces, abrimos aquí, lee la categoría de Jim. Ponemos Añadir Colección y lo ponemos Añadir dentro de nuestra colección. Ya para que lo tengan almacenado dentro. Una vez que tengan guardado todos los templates, ya para su catálogo, lo pueden ustedes clasificar. Dependiendo del rubro de la empresa, pueden ordenarlo de la siguiente manera. Tenemos Fitnet Gym, Construcción, Cuidado de Salud y Mecánica. Por cada fila, ustedes pueden colocar en orden los productos. Son enlaces que te llevan directo a cada uno de los templates. El que vimos ahora, por ejemplo, está aquí, el número 5. Una vez que hemos descargado, vamos a abrir el template. Y ahí está. Entonces, la recomendación inicial que se hace aquí es, tenemos varios grupos. En Photoshop le decimos grupos. Tenemos varios grupos de carpetas que están completamente abiertos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrarlos para poder identificar cada una de las capas. Cerramos todos y ahora vamos a identificar cada una de las capas. Por ejemplo, si le quitamos la visualización, vamos a visualizar a qué capa pertenece. En este caso es el logo. Entonces, por ejemplo, para el segundo y el tercero, ambos casos son viñetas. ¿Qué tipo de viñetas? Son viñetas de puntos. Ya, ahí está. Para el siguiente, tenemos lo que es insertar tu texto aquí. Si nosotros quitamos la visibilidad, vemos que efectivamente se trata del todo el texto que está dentro del template. Siguiente, aquí, en Elements, lo que son los marcos. El que sigue es insertar tu imagen aquí. Efectivamente, aquí vamos a colocar lo que son las imágenes de los productos. Y finalmente, lo que es el background. El background es el fondo. Este fondo lo podemos modificar para alinearlo mucho al color de la empresa. Y listo, una vez que ya hemos identificado cada uno de los grupos, vamos a iniciar con los textos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el nombre de la empresa, LogiQuart. Dirección, que tenemos aquí. Seleccionamos la dirección de la página web. Ya cuando tenemos la mayor parte de los textos, título, la dirección, tenemos un poco de detalle sobre Mariu, características del plan. Pueden poner también características de sus productos. Lo tienen en la lista de viñetas. Y después vamos a continuar con los costos. Ya hace algún descuento y algunas frases de tu empresa. Entonces, hemos colocado lo que es en oferta. Gran diseño, gran idea, de confianza, dirección 24-7. Y hemos colocado el costo de uno de los planes. Entonces, pueden variar. Va a depender de su producto y de su promoción que ustedes están ofreciendo. Ahora vamos a pasar a lo que son los textos de los contactos y alguna URL externa. Y listo. Entonces, ya hemos agregado lo que son los contactos, algún correo, en este caso de la empresa. Tenemos lo que es la ubicación, algunos enlaces de redes sociales, como en el caso de Facebook, TikTok, Instagram. Y finalmente, lo que es una URL externa. En este caso, la URL de la página web de la empresa. Listo. Entonces, ahora que ya hemos incluido los textos, vamos a continuar con la imagen de la empresa y la imagen de los productos. Abrimos lo que es el archivo. Tenemos la imagen que marca de agua, 150 por 150 píxeles. Arrastramos y soltamos. Nos acercamos con ALT y la rueda del mouse. Recuerden siempre la relación de aspecto. ¿Dónde podemos bloquearlo? Aquí. Entonces, la relación de 14.69% tanto va a ser en ancho como en alto. Entonces, ahí está bloqueado. Entonces, ¿para qué? Para que no se deforme el ojo. Ponemos ENTER. Entonces, ahí está. Esta marita lo pueden ver en el video anterior que lo hemos insertado de este manto Element. Y listo, chicos. Entonces, ya hemos incluido lo que son las imágenes del logo de la empresa. También hemos adicionado dos imágenes entre este emojis. Y hemos adicionado un QR. Tenemos un video en particular para cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar las imágenes de los productos en cada uno de los cuadros. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos dos veces clic aquí. Y si se dan cuenta, nos direcciona a la imagen que está vinculada. Dos veces clic. Ponemos OK. Entonces, aquí es donde cada uno de los productos van a ser insertados. Entonces, aquí vamos a insertar el producto dentro del cuadro. Ponemos ENTER. Ponemos archivo, guardar y validamos. Ahí está. Entonces, chicos, aquí ya tenemos todas las imágenes de los productos agregados. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color del background. Recuerden que está en la parte final. Entonces, seleccionamos y lo podemos modificar. Por ejemplo, si nosotros queremos un azul. En este caso, se recomienda variar directamente la barra de colores, más no el código hexadecimal. Si queremos quizás rosado, ponemos OK. Para el siguiente también. Para el caso del marco, si queremos nosotros cambiar el color. Primero seleccionamos. Una vez que lo identifica la capa, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir lo que es estilo de capa. Hacemos dos veces clic. Y aquí. Y en color. Vamos a cambiarlo. Y más OK. Y ahí está. Se cambió. Listo, amigos. Entonces, una vez que ya hemos cambiado el color del background, ponemos archivo, automatizar, presentación en PDF. Seleccionamos en este caso el archivo del catálogo. Lo dejamos por defecto. Algunas configuraciones. Y ponemos guardar. Nosotros lo vamos a guardar como catálogo. Lo dejamos por defecto. Siempre impresión en alta calidad. Y ponemos guardar en PDF. Abrimos el archivo que hemos exportado. Y ahí está. Probamos de repente algún enlace que hemos insertado de la URL de la empresa. Y ahí está. Listo. Gracias, amigos de Maricor. Chau.